Y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ipiales asegura que el mayor número de accidentes de tránsito se presentan por imprudencias de motociclistas. La mayor cantidad de accidentes de tránsito son provocados por motocicletas. De 500 casos, reportados 300 son moto. Así lo expresó el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Ipiales en relación al 2019. Bueno, existe una preocupación en este tema porque estos accidentes son de las emergencias que más se atienden por parte de nuestra institución. Del año anterior fueron aproximadamente 500 casos que se atienden, de los cuales una cifra que también llama mucho la atención es que aproximadamente cerca de 300 corresponden o han estado involucrados motociclistas, motociclistas, personas que han perdido el control de sus vehículos o motociclistas que han arrollado a peatones, motociclistas de igual manera que han colisionado con otros vehículos. Por esto es muy indispensable que se realicen los operativos, campañas tendientes a disminuir este alto índice de accidentes, principalmente de los motociclistas. Ya hablamos con el doctor Burbano, el secretario de Movilidad, vamos a realizar algunas campañas, tenemos pendiente una reunión con el fin ya de finiquitar cuáles van a ser las propuestas y de esta manera poder trabajar con la comunidad y hacer conciencia del peligro que se están exponiendo las personas que utilizan estos vehículos, especialmente por exceso de velocidad, maniobras imprudentes que se realizan y asimismo el caso lamentable de personas que utilizan vehículos en estado de embriaguez. El llamado es para que este fin de semana evite el consumo de alcohol en exceso y sobre todo conduzca ebrio, ya que se convierte en un peligro potencial. Bueno, queremos nosotros hacer un llamado muy especial para que durante este fin de semana evitemos el consumo de licor en exceso y que en ese estado se puedan conducir vehículos. Recordemos que en estos últimos fines de semana se han venido registrando accidentes bastante graves por personas en estado de embriaguez. Creemos que haya también un apoyo por parte de la comunidad que se solicite, digamos directamente a las autoridades cuando se mire personas en estado de embriaguez que tratan de conducir vehículos con el fin de que ellos puedan actuar antes, que no se permita que ellos se suban a los vehículos. Yo pienso que las autoridades como Policía Tránsito están pendientes y dispuestos a actuar en el momento oportuno y de esta manera evitar tragedias y riesgos a la comunidad.